Con muchísimo optimismo, la verdad que no estaba prohibido el tránsito interjurisdiccional, el pase a fase 3 nos permite brindar una oferta de mayor calidad, con mejores horarios y más adaptado a lo que sería la actividad turística tradicional. El archivo nos lleva al 2019, dos años atrás, pre-pandemia. Las últimas vacaciones de invierno con turismo que tuvo Mar del Plata, que ahora y con la confirmación del gobierno provincial, volverá a contar con visitantes. Durante el año pasado, no estuvo habilitada. Quienes deseen tomar unos días de descanso en las semanas del 19 al 30 de julio, podrán hacerlo con los mismos cuidados y protocolos como sucedió en la temporada de verano 2021. ¿Desde el ente municipal se va a promocionar la ciudad en distintos destinos? Nosotros estamos promocionando, ya empezamos a promocionar la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, la verdad con un suceso fabuloso, porque redescubrir que estamos después de tanto tiempo en el imaginario de los porteños y el cariño que sienten hacia nuestra ciudad, y las ganas de venir que descubrimos, la verdad nos llena de optimismo en un momento tan complejo y tan difícil. ¿Han sido los números, por ejemplo, del fin de semana largo último? El último fin de semana tuvimos 34.000 turistas, es un número relativamente bajo para los que estamos acostumbrados, pero teniendo en cuenta el contexto y el Día del Padre, no deja de ser auspicioso poder haber recibido esa cantidad de personas. ¿Hay diálogo con el Ministro, por ejemplo, del Turismo de Nación? ¿Se está anunciando un nuevo previaje de cara a la temporada de verano? Hay diálogo con el Turismo de Nación, la verdad que sí, nos han comentado los esbozos del plan previaje que viene justamente para la temporada de verano, y creemos que funcionó bien el año pasado y es una oportunidad más de que la gente pueda planificar venir a nuestro destino y creo que nosotros tenemos un montón de prestadores dentro del previaje que excede lo que es la oferta hotelera, fue muy bueno para los hoteles y que excede también esa oferta como son las atracciones y los parques de entretenimiento y creo que puede funcionar muy bien los espectáculos de teatro. Toda esa oferta que a partir de la modificación de los aforos que también anunció la Nación, va a permitir que recuperemos gran parte de la cartelera que no tuvimos el año pasado. El MTU recepciona también gran cantidad de consultas del turista que está pensando en Mar del Plata. ¿Cuáles son las preguntas habituales en este contexto? No, las preguntas habituales tienen que ver con el temor a las restricciones que se pueden encontrar o en el trayecto o en la ruta, los permisos, los retenes, bueno, todas cosas que creo que ya quedaron en el pasado. O sea, la pregunta más hecha es ¿hay retenes para entrar a la ciudad? No, no hay retenes. Sí lo que se van a encontrar es un operativo de seguridad dentro de la ciudad, los chalequitos celestes dando vuelta y cuidando que se cumplan los protocolos. Eso sí lo van a encontrar y van a encontrar una ciudad renovada con los decks gastronómicos al aire libre, con la infraestructura en los parques, con una ciudad preparada para disfrutarla al aire libre a pesar de que haga frío y todo, se han buscado alternativas para que se pueda gozar de la ciudad en toda su dimensión.